El Teniente Coronel Santiago Garavito dio a conocer sobre la llegada del refuerzo estratégico CAEX, Comando Especial Antiextorsión, con el objetivo de fortalecer la seguridad en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Con nosotros también, desde el nivel central, destinaron a traer y hacer presencia un grupo especial de 19 hombres, los cuales se denominan el CEADES, que es el Comando Especial Antiterrorista. Este Comando Especial Antiterrorista está designado precisamente para hacer, aparte, pues solamente su presencia, campañas de prevención y acciones articuladas en contra del terrorismo y la extorsión en nuestro municipio de Barranca Bermeja. A diferencia de la Unipol, este grupo se especializará en contrarrestar delitos como el terrorismo y la extorsión, además de coadyuvar en cuanto al tema de convivencia ciudadana. Este cuerpo está especializado en acciones antiterroristas y de extorsión. va enfocado a esas situaciones para, pues por supuesto, para estar atendiendo los diferentes requerimientos que la comunidad tiene frente a tipos de eventos, frente a la extorsión y por supuesto a eventos que se nos puede presentar frente al terrorismo. No estoy diciendo que estemos pasando el departamento o el distrito frente a acciones terroristas, pero es específicamente eso, por supuesto, coayudan con la convivencia de la seguridad ciudadana porque van a estar en la ciudad, van a estar realizando planes de control y verificación también. Con este refuerzo estratégico, las autoridades pretenden fortalecer la seguridad en toda la región y combatir los principales delitos que irrumpen la tranquilidad de la comunidad.